Oración de la noche de hoy domingo 28 de abril del año 2024 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche elevo mi voz hacia ti, Señor, en humilde gratitud por el día que culmina en nuestras vidas. Gracias por rodearme de personas magníficas que han sido instrumentos de tu amor y comprensión en mi vida. A través de ellas he sentido el poder de tu mano amorosa que me guía y fortalece en todo momento. Que tu fuerza, poder y alegría sean mi compañía constante en cada paso que doy. Señor, agradezco la capacidad que me has dado para amar y perdonar, reconociendo que el amor que emana de tu corazón es más grande que cualquier error o equivocación. Permíteme ser un canal de tu amor radical, siendo un instrumento de bendición para todos aquellos que cruzan mi camino. Guía mi corazón con tu luz divina y lléname de tu amor para que pueda discernir el camino que debo tomar en la búsqueda de la felicidad y la realización personal. Reconozco, Señor, que cada dificultad y problema es una oportunidad para aprender y crecer en mi vida espiritual. Acepto con humildad todo lo que me has otorgado en esta vida, incluyendo a mi familia, mis circunstancias personales y mi propio ser. Dame la sabiduría y la fuerza para enfrentar mis miedos y preocupaciones con valentía, confiando en tu poder infinito para superar cualquier obstáculo. En esta noche, te pido Dios de amor por aquellos que se han perdido en el camino y han caído en las garras del pecado. Extiende tu mano misericordiosa hacia ellos para que encuentren la salvación y la luz que solo pueden hallar en tu presencia. Bendice a los que amamos, Señor, y permíteles sentir tu cuidado y protección en todo momento. Te entrego el día de mañana en tus manos, confiando en que me bendicirás con tu gracia incondicional. Bendito seas, Dios salvador, porque nunca te apartas de mi lado, incluso cuando fallo con mis pecados. Tu fidelidad y tu palabra purifican mi corazón y me impulsan a buscar siempre tu gracia y perdón. Señor amado, cobíjame con tu amparo en esta noche y siempre, para que pueda descansar en paz y tranquilidad, sabiendo que tú estás conmigo en cada momento. Amén. Otra vez Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, versículo 12 Que esta noche, te recuerde lo profundamente amado que eres, ahora y siempre. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Si te ha gustado esta oración, recuerda mucho que me bendices si la compartes, le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti, para la persona que más lo necesite en tu vida. Te envío mi bendición, hermano, deseando que esta noche, tú y tu familia, tus hijos, tus nietos, tus padres, tus madres, Y tú, que realizaste esta oración conmigo, estemos protegidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la bondad del Espíritu Santo y la grandeza de nuestro Padre Dios. Para así, si es su voluntad el día de mañana, podamos despertar, sentirnos vivos con alegría, fuerza, motivación y las capacidades necesarias para poder resolver cualquier conflicto, ya sea económico, de salud o de superación en nuestras vidas. Mi nombre es Antonio, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. 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 Gracias.